Porque hoy, mañana y siempre, tú serás mi cariñito Impresionante, sonido Fania 97 Impresionante, Omar Rojas Fania Omarcito Rojas Mi hermosa muñeca Y yo debemos comprender Que el destino nos quiso unir Con mi cariñito, te siento feliz Estar siempre impresionante Que vaya alejante No quiero tristezas ni dolor Que el famoso Soy mi cariñito Padrino, coñecos de la quinta Quiero que me contes Cachorra del amor De tu corazón Ay carocha Democito Que con fuerza me sabrás que Todas las chicas van a tocar Mi amor Y la bella de mi cariñito Y la bella de mi cariñito Quiero verte siempre Mi hermosa chica Mi hermosa chica hueva Y la bella de mi cariñito Y la bella de mi cariñito Que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito Me siento feliz Me siento feliz Estar siempre Con mi cariñito Me siento feliz Como soporto Quiero verte siempre Mose y Cristian Choco con corazón Tengo el corazón La bella de mi cariñito Lleno de emoción Y con fuerza me sabrás que Si eres Y el brazo Mi hermosa chica hueva Y la bella de mi cariñito Tengo para ti Quiero verte siempre Mi hermosa chica hueva La famosa chica hueva Siempre El famoso chica hueva Y llamar a la chica hueva Y llamar a la chica hueva ¡Vanilla! Presiona un G No debemos comprender Que el destino nos quiso unir Y su bella de mi cariñito Me siento feliz Para el vivo en ti De siempre mi conciencia hermosa allí Cuando uné ¡Ay, rezaros! Estoy aquí El único que no se clava ¡No! Presiona un G ¡No loco! ¡No loco! Hoy mi cariño El famoso papá Yo siento feliz Y sufriendo Quiero mirarte a mi gato Es un Gaby me bromo Mis amores de tu corazón Llenos de paola Y pego más allá de mi Para ver y chayabas Para ver y chayabas Para ver y chayabas Para ver y chayabas Mi vida me traje Venga cerca Y regalí Quiero verte Que lo pida la coqueta Mixtor Pero bien hermoso Impresionante Para Richard Ely Los reyes la vigieron El impresionante Sonido Fania 97